El cubrebocas obligatorio en espacios abiertos y cerrados, la disminución de los aforos en el 80% y sobre todo la supervisión minuciosa en los eventos masivos. Los eventos masivos son los que nos están dando mucho, mucho problema porque hemos recibido notas o mensajes de que hicieron las graduaciones con mucho sobrecupo, sin la sana distancia y sin los cubrebocas. Entonces esperemos que esto ya disminuya. Dentro de 15 días, que es lo que nosotros esperamos que sean efectivas las medidas, nos vamos a volver a reunir, vamos a estar monitoreando cómo va evolucionando. Si viéramos que hay alguna cuestión que salga del control, entonces vamos a citar nuevamente a Consejo.